Estamos condenados Estamos condenados Tomando por la mano, tiene fronteras vigas Tiene misteria, tiene ponesa Puedes comprar a todo lo que vigila, no se muere Como penando, legislando A luchar, a luchar Sin justicia no habrá paz Estamos condenados Toma, Toma, Toma Estamos condenados Como temblas, toma, no tiene fronteras vigas Tiene misteria, tiene ponesa Puedes comprar a todo lo que vigila, no se muere Como penando, legislando A luchar, a luchar Se pusiste la roda paz Puedes comprar a todo lo que diligence Puedes comprar a todo lo que no tiene ¡Oh faced! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!